Fui arrestado por hurto. Ahora la tienda me manda un cobro. ¿Lo debo pagar? La respuesta corta es no. No, no lo debe pagar. Porque a veces lo que pasa es que la tienda, las tiendas como Target, Walmart, lo que sea, ellos ganan millones de dólares al año. Millones de dólares al año de las personas que cometen un tipo de hurto. Porque lo que pasa es que ellos reciben el producto de regreso y lo mandan de regreso a los que manufacturan los productos. Y la tienda recibe crédito, recibe una compensación por lo que perdieron. Pero le mandan a las personas un cobro. Y el cobro casi siempre es como de 10 veces la cantidad del dinero del valor de la mercancía que se llevó. Y la gente por el pánico lo paga pensando que eso va a terminar todo. No. Es un cobro que usted legalmente no debe. Viene de una firma de abogados que es contratada por la tienda. La gente tiene miedo porque se ve como un documento oficial. La gente piensa, oh no, lo voy a pagar para que no me presenten cargos. No tiene nada que ver. Todavía la fiscalía le va a presentar los cargos. Y todavía van a ordenar restitución por el valor de la mercancía. Y eso es lo fascinante. Es que la tienda recibe crédito por la pérdida de la mercancía. Pero ellos todavía reciben el valor de la mercancía. Y también si usted le paga a ellos 10 veces la cantidad que ellos siempre casi piden más o menos como 10 veces el valor de lo que usted se llevó. Muchas veces por la intimidación o por el miedo la gente lo paga. Y la tienda después de años ganan millones de dólares por año. La realidad de la situación es que no. Usted solo paga si usted ha sido ordenado pagarlo por la corte en la corte criminal. Pagándole a la tienda no va a impedir nada. Los cargos criminales van a proceder independientemente. Recuerden que la carta que usted recibe a la tienda no es una carta oficial. No viene de la corte. Simplemente viene de una oficina de leyes que es contratada por la tienda y por la intimidación. Porque se ve oficina de leyes, la gente tiene miedo y lo paga. Eso no resulta en nada. No arregla el problema. Y simplemente ha perdido el dinero que usted les pagó a ellos sin nada de beneficio. Eso no lo pague. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Abogado criminalista de defensa criminal aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, Eric. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.